No, da la vuelta No, no sea más de caos Dale, conmigo Y ya, Jody, vamos Andón y la chico Bueno, estamos grabando en vivo A ver, cantar los pelícanos acá No, te jodas Aquel se ve negro, entonces, ahí está, ahora sí Negro somos, así que bueno, a ver Mandale nomás Ponele onda A ver, cantar Y desde el vuelo Del dormido sin regreso Y es que puede nacer Tu alma sin mis besos Y por un siglo de preguntas A tus amigos Se llevan los locos De que me quiero Un minuto en el pasado Porque dos días Me enamoraste en mis brazos Oye a tu corazón Gritar a los negros Y es tu corazón ¿Cómo olvidarte? Si amarte fue mi vida y mi locura Voy a dejar que el tiempo borre las heridas Voy a intentar de nuevo enamorarte sin dejar como dejarte amarte si grito está tu nombre cuando vuelvo discurso en el silencio no te quiero no quiero despertar sabiendo que a mi lado no quiero despertar мин elevar los ojos y no entiendo Junto en el pasado, que dos niñas antes enamoraron de mi plato Oye a tu corazón, gritando que no niegue su perdón Como olvidarte, quise amarte, fue mi vida y mi locura Voy a dejar que el tiempo borre las heridas Voy a intentar, de nuevo enamorarte si te verás Como se cambia amarte, si grito hasta tu nombre cuando vuelvo Junto en el silencio, te quiero, no quiero despertar Sabiendo caminar, no estarás El avión negra ¡Gracias!